Dicen que el tiempo guarda en las pastillas las cosas que el hombre olvidó. Es la serie más exitosa y alabada de la televisión chilena. Un fenómeno que vuelve a la pantalla de Canal 13 ahora en su tercera temporada. Dejo todo de lado a las 10 de la noche para verla. Es el regreso de los 80 y la familia Herrera con un nuevo integrante. ¿Qué es lo de él? ¡Bravo! Es súper tierna y mi hija dice, me gustaría estar ahí también. Aquí está, a ver si lo viste. Ella es estrella, acaba de cumplir un año de edad y ya tiene su propio camarín. Desde el domingo 17 de octubre la conoceremos como Anita, la más pequeña de esta familia. Dueña de un carisma sorprendente con el que se ha robado el corazón de todo el equipo. Estamos todos enamorados de ella. Es todo un aporte porque además es súper grato grabar con ella. Yo pensé que iba a ser todo lo contrario, que iba a ser como pesado, que el hecho de que fuera guagua iba a estar llorando siempre, cosas así, jamás, nunca. Y a mí me parece súper simpática. Yo pensé que Félix con la guagua iba a ser un niño celoso, como que no iba a querer más a su mamá o algo así. Ella será el bálsamo en esta temporada que viene cargada de conflictos. Y todo comienza con un hecho histórico. El terremoto del 3 de marzo de 1985. ¡No paga, no paga! ¡No paga! Y el terremoto se plantea a través de los personajes. Tú ves la gente en la calle, cómo se abraza con sus hijos. Más que los efectos especiales en sí, digamos, que existen, que están, es a través de las personas que uno siente la intensidad del sismo. Igual eso va a recordar Caleta a los adultos de ahora. Porque van a recordar, este terremoto le van a explicar a sus hijos cómo ellos lo vivieron, el del 85. Los 80 vuelve al ritmo del tiempo en las pastillas, ahora interpretada por Los Miserables. Serán 10 capítulos en el que veremos nuevos personajes y cambios en la vida de esta familia. Hay cambios a nivel laboral, con respecto a Ana. Hay un mejor pasar también porque a Juan le está yendo bastante bien. Pero, por otro lado, viene el terremoto en el primer capítulo de esta temporada. Claudia tiene una historia bastante fuerte en esta temporada que va a desencadenar parte importante de las acciones. El boom de la ropa americana, del rock chileno, la lucha contra la dictadura, un país en constante cambio, es lo que veremos en esta tercera temporada. El esperado regreso de los 80 a la serie que ya está en el corazón de la familia chilena. La historia bastante fuerte en la vida de esta temporada.